Regresamos a Red De esa manera Estamos transmitiendo Desde la zona de Villa Los Reyes Recordando Que el día de mañana El día viernes 13 Tenemos una gran inauguración Esperado por todos los vecinos De Ventanilla De Ventanilla Norte Así de esa manera Los jóvenes De Ventanilla Norte Ellos van a hacer la presentación con ellos Van a abrir telón De la inauguración Del gran La vía deportiva De Los Cedros Juan Carlos Olita Una vía deportiva que estuvo esperada Por muchos meses Los jóvenes de Paredero Musical Ellos van a demostrar su talento Hacia todos los vecinos De Ventanilla Jóvenes y Ventanillas Jóvenes de Ventanilla Norte Donde de esa manera Muestran su arte Muestran su arte Hacia todos los vecinos de Ventanilla De Villa Los Reyes TV Transmitiendo el video directo Desde el zona de Villa Los Reyes Ya invitamos a todos los amigos A compartir nuestro canal digital De Villa Los Reyes TV Que van a hacer una entrevista exclusiva Con el amigo Miguel Lucio El profesor de Paredero Musical Y además Es coordinador de la Casa de la Juventud Donde vamos a contar sus proyectos Que tienen Hacia toda la juventud De Ventanilla Norte Bueno Vamos a tener La conversación Con el amigo Lucio ¿Qué tal? Buenas noches amigo Muy buenas noches Con todos los seguidores De Villa Los Reyes TV A todo tu público Que siempre sigue Esta hermosa página De aquí De nuestro barrio Quiero darles El saludo A nombre de nuestra institución Paradero Musical De repente Muchos vecinos Hacen unas preguntas ¿Qué es Paradero Musical? Bueno Les comento vecinos Paradero Musical Es una escuela de música Que nació aquí En nuestro barrio En Villa Los Reyes En el cono norte De Ventanilla Nosotros nacimos En el año 2020 En plena pandemia Pero gracias a Dios Continuamos con este proyecto Y hoy en día Estamos difundiendo Nuestra música A través de los niños Y jóvenes De este país Y tenemos un grupo Que usted maneja Muchos jóvenes A través de la música Bueno Así es Gracias a Dios Puedo tener La oportunidad De poder guiar A distintos jóvenes A lo largo de mi carrera Y hoy en día Estoy abocado A hacer esta labor Dentro de mi comunidad Paradero Musical Es una institución Que nació En conjunto Con un gran músico Y amigo Martín Paisí Al quien también Aprovecho para Mandar un fuerte abrazo Con él Nació este Recinto De Paradero Musical Y pusimos a prueba Esta idea Que gracias a Dios Está dando frutos Vemos muchos jóvenes Que están aprendiendo El arte de la música También tenemos Una gran Digamos Noticia Que ha dado el alcalde Hace pocos días Que se inaugura La vía deportiva De los cedros El más esperado De Ventanilla Norte Así es Vecinos y amigos Aprovecho tu pregunta Y tu comentario Para comunicarles A todos los vecinos Del cono norte De Ventanilla De Ventanilla y aledaños Que este viernes trece Se estará inaugurando La mega obra Con el complejo deportivo Juan Carlos Oblitas Dentro de este complejo deportivo Se ha edificado Una hermosa Casa de la Juventud Esta Casa de la Juventud Tendrá diferentes talleres Diferentes actividades Que todos Los vecinos Y amigos Del cono norte De Ventanilla Podrán disfrutar La Casa de la Juventud Cuéntanos La Casa de la Juventud ¿Qué proyecto tiene Para la Juventud De Ventanilla Norte? Bueno Según las disposiciones De nuestro burgomaestre El señor alcalde Jovinson Vázquez La Casa de la Juventud Va a tener Más de trece talleres Artísticos Y diferentes programas De capacitación Vamos Ya se ha instalado Ahí la CEPRE municipal Que de ahora en adelante Va a comenzar A funcionar ahí Y el motivo De la alegría De Paradero Musical Es que nosotros Vamos a estar En esta inauguración Y Paradero Musical Un grupo que nació Aquí en Vía Los Reyes Que está integrado Por jóvenes De nuestra comunidad Va a ser El primer grupo Que pase a la historia En hacer un recital Dentro de estas instalaciones Justamente estamos Con los jóvenes Que ellos van a abrir La puerta A ver el telón Con ellos Se va a iniciar La inauguración Vamos a conocer A los jóvenes De Paradero Musical ¿Qué tal amiguito? ¿Cómo te llamas? Kelvin Josué Sandoval Gómez ¿De dónde vienes amiguito? De Vía Los Reyes Cuéntanos El instrumento Que usted toca Yo toco la zampoña La zampoña ¿Cómo así le dio la música? ¿Cómo así se inspiró En el tema del arte de la música? Yo me inspiré Mediante Cuando mi hermano Era chiquito Yo le veía Tocar la guitarra Y a mí me gustó Cómo le gustaba A mí me gustó La música Y ahí empecé A cantar Y ahora que el profesor Puso un grupo Yo toco la zampoña Y canto ¿Qué es 10? ¿Qué edad? Tengo 11 11 años Jovencito Mira Ya tiene un futuro Adelante ¿Qué tal amiguito? ¿Tu nombre? ¿Vida? Jairo Manuel Pinedo Castillo ¿De dónde vienes amiguito? De Vía Los Reyes Cuéntanos El instrumento Que usted toca Flauta y zampoña Flauta y zampoña ¿Cómo así? ¿Usted viene De familia de la música? ¿Viene del arte usted? ¿O solo te nació El tema del arte? A mí me nació De parte Que yo escuchaba Al profe Que hacía Al costado de mi casa Hacía Talleres de Música Y ahí yo me integré Y el profe Y me fui desarrollando ahí Y el profe Me escogió Para el grupo De Paraderos Musical ¿Cómo se siente Esa noticia Que tenemos El día viernes 13? Emocionante Ya que vamos a ser El primer grupo En la historia En tocar Ahí en la Meda obra De nuestro alcalde Yo mis zumbajes Gracias Amigos Son jóvenes De la Casa De la Juventud Gracias a Paraderos Musical Jóvenes talentosos Que ellos Van a abrir la puerta Van a abrir el telón Con la música ¿Qué tal Amito? Buenas tardes Buenas noches ¿De dónde vienes? Este Vengo de los cedros De los cedros ¿Tu nombre y edad? Iker Javik Guarías Ramos Y tengo 13 años 13 añitos Cuéntanos el instrumento Que tocan Toco la zampoña La ken Y la abasto ¿Y Tienes algo pensado En el futuro? ¿Qué hacer usted? A la corta idea Que tienes Vemos que tienes Un talento Pienso Como el profesor Nos inculca siempre Y nos Enseñanzas Ser un Gran músico Con el profesor Miguel Lucio Y ser alguien En 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 la vida Gracias a que El profesor Lucio Siempre nos enseña Andar por el buen camino Y También Sobre la música Es importante Aparte Que enseña El tema de la música Y también Educa a los jóvenes Que vienen De diferentes zonas De Bidentina del Norte ¿Qué tal amiguito? ¿Tu nombre? Mi nombre es Dayron Paolo Sandoval Gómez ¿Qué edad tienes? ¿Y de dónde vienes? Mi edad Tengo 14 años Y vengo Del asentamiento humano Vía los Reyes Vía los Reyes Cuéntanos el instrumento Que usted toca Como puede observar Estoy tocando Un instrumento de cuerda La guitarra Electroacústica Ahí se le repite Nos muestra Un pequeño arte Esa música Dentro de ello Hay una canción Conocida Llamada de Minjo y la Luna Hermoso el talento De la juventud ¿Qué tal amiguito? ¿Tu nombre amiguito? Yo me llamo Sebastián Alejandro Salinas Pachanasi Y tengo 13 años Cuéntanos el instrumento Que usted toca Como pueden visualizar Yo toco La zampoña basto Que es un tipo De zampoña más grande Que la zampoña Sico Que es un tipo De zampoña Que es un poco Más pequeña Que la basto ¿Cómo así Usted aprendió Tocar el instrumento? En realidad Me inculcaron Eso en mi colegio Con un profesor Que llamó José Que me inculcó El arte de la zampoña De ahí Como yo veo Con el profesor Lucio Hacía talleres Por nuestro alcalde Jobinson Vázquez Hacía talleres De música De folclor De danza Etcétera Y desde ahí Me vino gustando La zampoña ¿Cómo te sientes Que el día Viernes 13 Es la inauguración De la vida Deportiva De Angamos Y sobre todo Que ustedes Van a abrir Con la música Digamos Las puertas Me siento muy emocionado Ya que con mis compañeros Voy a poder Compartir Esa experiencia Casi única En mi vida Porque yo nunca He participado En un grupo Y yo siempre He estado muy contento Ya que el profesor Lucio Como dijo mi compañero Nos inculca Muchos valores Y si tomo siquiera Un tiempo en nuestra clase Para explicarnos Sobre los valores Y sobre la buena presentación Que incluye Estar en una agrupación Es importante Que lo comentan Muy aparte De que el profesor Lucio Enseñe el arte de la música También enseña los valores Como son muy jóvenes Los señores valores Y ellos están aprendiendo Y tienen Las aficatorias De este día Viernes Donde ellos van a abrir El telón Con una música ¿Qué tal? Volvemos con el profesor Lucio ¿Qué tal amigo? Este viernes Tenemos algo emocionado Con los jóvenes De 21 Norte Bueno Claro que sí Es un día histórico Y emocionante En realidad Para toda nuestra comunidad Es la primera vez En la historia Que se está haciendo Una mega obra De tal envergadura Aquí en este lugar Y yo creo que No solamente Es una felicidad Para los chicos de paradero Para los que integramos Este grupo Sino también Para todos nuestros vecinos Que ahora vamos a contar Con un campo deportivo De fútbol once De manera cercana Con una piscina temperada Con una casa de la juventud Y con todo lo que viene Poniendo a disposición Nuestro burgomaestre Jovinson Vázquez De repente Hay jóvenes 20 Norte Nos preguntaban antes Querer inscribirse ¿Cómo inscribirse Hacia usted Hacia casa de la juventud O también a paradero musical? Bueno, claro que sí Nosotros somos paradero musical Y dentro A todas las personas Me dirijo A todas las personas Que les gustaría Integrar las agrupaciones Que estamos formando En paradero musical Se pueden comunicar Con nosotros A través de nuestras redes sociales Como Facebook Instagram También estamos en el TikTok Y por si acaso Para todas las personas Que nos están mirando Nosotros estamos ubicados Aquí en el barrio En el paradero Los Louros Los Louros ¿Número de teléfono Tiene para contactos? Claro que sí Para cualquier tipo De contacto Tenemos el 996-489538 ¿Redes sociales? ¿Maneja TikTok? Claro que sí Estamos Encuéntranos en Facebook Como paradero musical También en Instagram Como paradero musical Y también estamos en TikTok Como paradero musical Bueno Esos fueron El profesor Luce Invitando Para este viernes 13 Y los jóvenes Talentosos De paradero musical Jóvenes que ya tienen talento Tienen buen futuro Y que tienen Sobre todo una buena cultura Buen arte Para terminar Profesor Una invitación Para este viernes 13 Claro que sí Les volvemos a recalcar Amigos y vecinos Mi nombre es Miguel Lucio Soy un vecino amigo de ustedes Que vengo difundiendo el arte En distintas partes De nuestra comunidad Vengo haciendo una labor De poder Hacer entender A nuestros jóvenes Que la música Les puede cambiar la vida Les puede abrir puertas Pero sobre todo Que es lo más importante Que los puede ayudar A ser mejores personas Quiero invitarlos A todos ustedes A participar A participar De este viernes 13 Hago un agradecimiento Público A nuestro alcalde Por permitir A paradero musical Ser la primera agrupación Que toque en este recinto Nosotros estamos muy contentos Vamos a estar ahí presentes En la inauguración Y queremos invitarlos A todos ustedes A que asistan A que vayan Y que puedan Ser parte De este hermoso show De esta hermosa presentación Bueno Ya estamos Este Invitados Para este Viernes 13 Vamos a escuchar A la juventud Un poco de su arte De su talento Escuchamos Un, dos, tres No, dos, tres No, dos, tres Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me bailas, cuando remedio no hallas Llorarás cuando me bailas, cuando remedio no hallas Bueno amigos, esta es la transmisión Mío en Directo Cualquier información que ustedes tengan Pueden escribir a los whatsapp 94 50 90 548 Somos Vía Llorrez TV Volvemos con mayor información